Muy buenas amigos de RatoStreamers y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Jonathan. Muy buenas amigos. Al otro lado de... iba a decir del charco, pero no, no estamos tan lejos. Al otro lado del Skype. Y pues vamos a estar jugando a la beta de For Honor, que es ese juego que Andrés sobre todo esperaba tanto y nosotros también le tenemos más o menos ganas. Y después de estar jugándolo un rato, pues la verdad es que buenas sensaciones de momento. Sí, no está mal, no está mal. El que está mal soy yo, que soy muy malo. Muy malo, ahora lo veréis. Manco somos los dos. Así que bueno, vamos a enseñaros un poco cómo va esto. Vamos a jugar con una partida de dominio. Que es básicamente como el modo principal, ¿no? Del multi. Hay varias zonas y tienes que ir capturando cada zona. Y que más puntos gane... O sea, que más puntos tenga, pues gana, ¿no? Como en todo. Vamos allá. Dios, cuánta gente. Sí, sí, mora un montón. Voy a capturar el A. Vale, yo voy a por el B con... Cuanto más minions mates, más puntos vas ganando y más vas subiendo de nivel. Cuanto más sumas de nivel, más desbloqueas. Perdida, menos 100 puntos. Ah, vale, vale, vale. Vale. Estoy aprendiendo, ¿eh? Voy yo a por la B. Me están viniendo dos A por mí. Dos A por mí. ¿Estás en la A? Sí, me matan. Aguanta, aguanta que llego. Vale, te lo has. Me petaron. Me ha cortado la cabeza. Te voy a resucitar, si puedo. No, no puedo. Sí puedo. Resucita. Me quedan cuatro segundos. Tampoco va a estar. Vale, pues me parece que no voy a poder. Voy para allá. Voy para allá. Vente a la zona A. Sí, sí, no. Venga, venid conmigo, minions. Uy, la zona A. Hemos perdiado la A. Ah, bien. Estoy intentando capturar la B. Solo me queda un tío. Yo también estoy con la B, pero... Vale, pues solo está el tío este con el que me estoy pegando. Ah, vale, pero voy para allá. Estaba quitándote la minion. ¿Qué? ¿Qué daba? Ya, ya, le he visto cómo le matabas. Estoy ahí a tu lado. Voy a usar la habilidad esta de inspirar a los minions, que es cojonuda. Vale, usa, usa. Bomba de humo. Estoy aquí. No soy tan malo. Voy, 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 voy. Ay, no me des a mí. ¿Te puedo dar a ti también? Sí, José. De hecho me has dado otra vez. Hay fuego, amigo. Se forca. Se forco fuerte. Te pido reanimación, pero obviamente no creo que vaya a ocurrir. Uf. Ya está, se acabó. Me han enganchado entre dos. Ya rota. Uf. De ahí quedo yo. Muerto desde el suelo. Ya va. Venga. Este hay que ganarla. Este hay que ganarla. A ver si... A ver, mira, por lo menos este día. Venga, vamos allá. Está huyendo de mí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Déjalo que huya. Nos está haciendo perder el tiempo. Básicamente. Bueno, ya está. Vamos a por él. Mira cómo corre el cabrón. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Uf. Es como Benny Hill. Es tristísimo verle correr. Va por la AL, cabrón. No huyas. Ahora, ahora, enganchale. Degraciado. Joder, puta. Que te den. Voy a por la AL. ¡Sí! Qué piquidad, joder. Ya ves. Estamos partiendo ahora. Es que estos momentos son bastante bolones. Voy a la C. ¡Oh! ¡Lo tengo! Uno más para ganar. Solo queda Popoficos. Sí, y le voy. Y lo estoy perseguiendo otra vez. ¿Dónde está? Es algo personal ya. ¿Dónde? ¿En la B.C.? ¡Ah, ya te veo! ¿Lo tienes? ¡Sí! Ya está, la acabo de matar. La he hablado del otro, pero sí. Hemos petado. ¿Dónde estás? Hemos ganado de bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Qué guay! He sido el segundo mejor. No lo puse. Sí, sí. Me ha jugado súper bien. Venga, vamos allá. Morder full, ninja. Ya. ¿Le he matado? ¡Sí! Puta madre que... No me lo creo. Voy. A este le queda poco, pues si vienes por la espalda, ya lo matamos. ¿Ves cómo huye mío? ¿Cómo huye? Lo va a resucitar, lo va a resucitar. No, no lo va a resucitar, no lo va a dar. Se ha puesto en modo venganza, cabrón. Ya está. Ganamos. ¡Uhú! ¡Sí! Me voy a tirar del suelo. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Ojo! Que acaba por ti. ¿Va los dos a por mí? ¡Qué rata! Uno. Le ha salido mal la jugada, ¿eh? Le ha salido muy mal la jugada. ¡Uf! Que se nos ha podido parar. ¡Ya está! ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Eh? ¿Están los dos muertos? Venga, venga. El desempate... ¡Ojo que va por ti! ¡Hostia! Estoy llegando, estoy llegando. ¡No! Me ha tirado el suelo. No, me mataron. No jodas. La última rata vamos a perderla. ¡No! No, no, yo he muerto, ¿eh? Si no ganas tú. Ya, ya, ya. Pero, bueno. ¡Uf! Ah, vale. Es uno contra uno, ya. Sí, sí, sí. Pues es que mi vida y la suya, pues... Vamos. Si le rompes la guardia, le dejas tonto, ¿eh? A este. ¡Uf! Ya, ya sé que es jodido. ¡No! ¡No! Bueno, pues nada. Suerte. ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué buena! Soy muy malo. ¡Ah! Ya, aquí se acaba. Pronda uno pierde. ¡Soy muy malo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy muy malo! Nada, a ver si has hecho un contra-taquete de puta madre. He hecho un contra-ataque. Es demasiado rápido este juego para mí. ¿Qué dices? ¿Se ha ganado? Bien, bien, bien. Sí, sí. Como se nota que estamos concentrados. Sí, sí, pero es que... ¡Hasta luego! ¡Buenos niños! ¡Bien! ¡Otra vez! O sea, hasta ahí he perdido. ¡Tres, uno! ¡Soy muy malo! ¡Vaya! ¿Ya se ha acabado? ¡Claro! Es verdad. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Evalúa esta partida, una estrella. ¡Una estrella! ¡Eh! Nos podemos como saludar, en plan de... ¡Tú! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Ven aquí! Podemos pasarnos el combate insultándonos. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué no me curo nunca? ¡No sé! ¡Oh! ¿Te he matado? Sí, sí, sí. Dios, pues... Lo único que he hecho ha sido darle retos muy, muy, muy rápido. Para ver si pasaba algo. Ha pasado, ha pasado. ¡No es nada! ¡Se acabó rápido! ¡No es nada! ¡Qué paliza! ¡Yay! ¡Eso es muy malo! ¡Ahí está ahí muy fuerte! ¡Ah, pero tenemos a tres bots más con los que entretenernos! Sí, no sé en qué nivel de dificultad he puesto los bots. O sea, no sé cómo estarán. ¡Ahí está esto aquí! ¡Hola! ¡Stop! ¡Stop! ¡Vale! ¡Ahí está el bot! ¡Me he visto ahí en mitad de la mandanga! ¡No me gusta este juego! ¿Dónde estás? ¿Jona? ¿Enlace? Enlace. Aquí. Estoy llegando yo también. ¡Coño, un bot! Pues se mata un bot tirándolo. ¡Hola! ¡Vamos! ¡No! ¡Me mata otro bot, tío! ¡Te he estado por la espalda! ¡Me ha matado otro bot, tío! ¡Sí! ¡Hombre, Jonah! ¿Qué tal? Pues aquí, para el mando. ¡Sí, dame la espalda, dame la espalda! ¡No! He ayudado a matar a uno, para que... Sí, sí, es que te me has dado la vuelta ha sido como... Pues ha girado solo, además, el personaje. O sea, es como que he cambiado de objetivo sin querer. Sí, es como que me ha quedado. ¡Jonah, no huyas! ¡Oh, mierda! Estás aquí. ¡Hoy va! Si te mato en la que cuenta... Eso iba a decir. Igual dará la pena. Pero mal que tengo el poder ese de la vida. Si no, estaba jodido. ¡Claro! ¡Mátale, amigo, bot! ¡Mátale! ¡Uf, me faltó poco! ¡Mierda! ¡Joder, pues nos estáis pelando, eh! ¡Uy! ¡Ah, me sale de aparecer! ¿Es reaparecido? Sí, sí, es que ya habéis vuelto. ¡Solo quedo yo! O sea... ¿Estás en la B? Estoy en la C. ¡Ah, ya está! Se ha acabat, se ha acabat. Si muero... Ya hemos perdido. ¡Buah! ¡Entre 3! ¡Es que ya que voy! ¡Acabo! ¡Cabrones! ¡Es que te quiero matar yo ya que estoy! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hasta luego! O sea, me he venido aquí a hacerme un bukaque, ¿eh? Ven, 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 ven Lo habéis petado Pero obviamente he sido mucho peor que los bots Joder, pues yo quedo el primero Qué mancos eran mis bots Yo he sido el peor de mi equipo, pero de largo, ¿eh? Joder Aquellos tienen mucho más nivel que nosotros Nos van a reventar Eh, no, sí, vamos a perder fuerte, ¿eh? Vale, ahora están sin reaparición ahora mismo Si los matamos ahora Están jodidos Vamos, que mejor que me esconder ¡Sí! Y me cargó uno Un desgraciado este que está viendo ¡Eh! Uf, qué pico combate en las escaleras Estamos Otro y yo persiguiendo al rata Que suelo hacer siempre Dios La verdad es que a mí lo que son combates uno a uno Me encantan, ¿eh? Yo soy muy malo O sea, cuando es uno a uno pierdo siempre ¡Hala! Mira que das Se han reacupado Se han reacupado ¡Oi va! Ojo que no reaparecemos, ¿eh? ¡Venga! ¡No! ¡No! Me han enganchado entre dos Me han reacupado Otro Yo he tenido que huir por patas O sea, me han enganchado uno a cada lado Pues ya puedo correr ¡Qué vanitas te tengo, decanito! ¿Dónde está? Lo peor, ¿sabes qué? Que tiene más puntos ellos que nosotros Pues a ver lo que va a pasar, ¿no? Como voy a ir por la zona C Y tampoco le he perseguido ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Captura la C Capturando ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Hemos ganado! Pues nada Pues aquí lo vamos a ir viajando, ¿no? Sí Dejamos El rataco de For Honor Ha estado bien, está bien No me ha convencido como para pillármelo De momento Pero Mejor mejorar un montón Y no Creo que nos va a echar el tiempo que debe Pero Ya Es un buen juego O sea, está guay Está guay La verdad que se han sacado un juego guay La interfaz necesita mucha mejora Sí, sí, sí Creo que es Una de las quejas gordas que les van a llegar Porque no No concibo que nadie se entienda con esto Pero por lo demás está guay Capapote Pues nada amigos Pues esto ha sido For Honor Recordad suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y también recordad Seguidnos en Twitter Que nos llamamos A robarretostreamers Y así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Que ni idea de cuándo será Pero será En breves Pronto Será pronto Hasta la próxima Hasta la próxima Chao amigos Adiós Subtitulado por Jnkoil